Por presumir a mis amigos les conté En el amor ninguna pena se aniquil Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Oh, de mezcal Mezcalito Y que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que haya momentos que he deseado hasta tu muerte Vamos a cantar, señores, en casita vamos a cantar Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Te han dado nada a aceitar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida?